... Estamos con Hernán Solís y Willy Mappo, uno de los conjuntos que se acaba de presentar en el escenario del 35º Festival de la Santidad. Vamos a conversar con Hernán Solís. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento por la recepción del público, por la producción, una producción muy bonita. Se nota que Paine realmente tiene un festival y muy contento por la actuación de hoy. ¿Pues venían de ganar uno de los festivales locales? Claro, nosotros participamos en el festival local realizado en vínculo y ganamos allá. Así que contento, lo más importante, contento por el folclore nacional. Creo que eso es lo que nos hace sentir más idénticos. ¿Se tiene confianza en que pueden ganar su rango de competencia? Mire, la competencia está muy buena. Hay buenos exponentes del folclore. Paine se ha caracterizado por tener muy buenos folcloristas. Así que tenemos a los chacareros, albafodas, que siempre han dejado la vara bien alta. Entonces esperamos que es lo que Dios quiera nomás, con harta fe. Contento porque a la gente le gustó, que es lo importante. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están haciendo este tipo de música? Nosotros llevamos como cinco años más o menos como grupo. Participando en diferentes festivales, tanto con canciones tradicionales de la zona sur, de la zona centro, de la zona norte. Haciendo bastante folclore. Tema inédito. El tema que presentamos acá es de mi autoría con arreglo de los muchachos acá. Y eso, contento por el folclore nacional. Muy contento. Gracias.